Me voy al móvil de Karina. Adelante, Cari, te vemos. Sí, ¿cómo te va, Lagi? Días atrás ustedes hablaban con Flavio Catán, este artista cordobés que está radicado en Miami. Bueno, ahora ha hecho una obra de bien, una obra de beneficencia, y ha donado una obra de arte, valga la redundancia, para una entidad de Argentina. Pero mira, apreció esto en una revista importantísima a nivel nacional. De la cara. Mira, casi, casi al centro, Lagi, mirá lo que es esto. Sí, Flavio, este chico es el que con el que nosotros charlamos, Flavio Galván, acá de Jesús María, que nosotros hicimos la charla que había sido distinguido un gran artista. Esto es solamente una parte de su carrera porque le hizo una serie de homenajes a los servidores públicos que estaban en la primera línea de batalla contra el COVID en los Estados Unidos. Y por eso fue distinguido y reconocido, y salió en la versión norteamericana y en la versión argentina de la revista Caras. Qué bueno. La verdad que... Así es. Muy bueno, muy bueno. Este superhéroe es muy especial, ¿no? Sí, sí. Él le llama superhéroes muy especiales, que son médicos, enfermeras, y ha donado esta obra que vemos acá, esta obra para una entidad, claro. Sí, sí. Así, para una entidad de Córdoba que luche contra el coronavirus, Lagi. Y ha sido distinguido, entonces, como vos decías, en esta revista importante a nivel nacional, y es lo que dice que el color amarillo significa el sol. El sol. Y de estos luchadores con la bandera argentina. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, salió en la revista Caras de los Estados Unidos, la versión inglesa, y salió también en la revista Caras Argentina. Pero bueno, Flavio Galván es mucho más que eso, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que es un artista impresionante. Está exponiendo de manera permanente en una de las más grandes galerías de Miami, de la Florida, con surrealismo y un montón de cosas y de corrientes y de líneas artísticas con las que él trabaja de maravilla. Ya esto ha sido una aventura para estar a tono y rendir un homenaje a la gente del COVID. Es un cordobés triunfador en los Estados Unidos y en el mundo. ¡Qué lindo! Hace muchos trabajos, ha pedido también de trabajos en ropa. Muchos artistas, muchos artistas le compran a él, ellos le llevan una campera y le dicen diseñame tal, tal y tal, y tal cosa. Justo a mí salió. Bueno, mucho ha trabajado para raperos, reggaetoneros, trabaja muy bien. ¡Qué bueno! Bueno, un saludo muy grande para Flavio y nos alegramos mucho de este triunfo y de este camino que pondrá orgullosa a su familia. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Epectacular! Le mandamos un abrazo grande. Cuando venga le vamos a llevar algunas camperas, algunas cosas para... Sí, sí, exactamente. Que nos haga un par de dibujos. Un par de sacos. Bueno, gracias, 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 gracias.